Diccionario. Arroba diccionario. Juegos. Son actividades recreativas que involucran reglas y objetivos, y que pueden ser realizadas de manera individual o en grupo. Los juegos tienen diversas formas y propósitos, como la diversión, el aprendizaje o la competencia. Pueden ser físicos, como los deportes y juegos al aire libre, o mentales, como los juegos de mesa, cartas o videojuegos. Además de su función recreativa, los juegos también fomentan habilidades sociales, cognitivas y emocionales, promoviendo la cooperación, la estrategia y la resolución de problemas. En un sentido más amplio, el término, juegos, se aplica a cualquier actividad estructurada que amplique interacción y reglas definidas.